Muy bien el repaso para hoy. Estamos alejados de lo que es Santa Fe, alejados de lo que es Argentina, con un poquito de lo que fue a nivel internacional y algo un poco más tecnológico, por así decirlo. Esto pasó en Rusia. Contextos continúan y se ha iniciado una nueva instancia de lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero este hecho particular. Uno de los objetivos no al azar utilizados es este castillo que no fue utilizado, como decía el título, para la película Harry Potter, pero sí es muy vinculado y para tener una referencia, los gastos por este bombardeo rondaban entre los 3.500 y 3.400 millones de dólares en gastos de lo que fue este ataque en el que, cabe destacar, fallecieron 4 personas, una estructura de antaño y de un tamaño bastante particular, mientras vivimos parte del operativo en Odessa, que es uno de los focos en el sur de Ucrania. Pero bueno, destacar esto que es más un ataque, lo que se llama un golpe moral, porque para la región es una especie de símbolo, y que se hizo un poco viral, ahí lo vemos de fondo, por algunas características que en Ucrania, si bien no fue uno de los puntos donde se han grabado ninguna de las películas de Harry Potter, pero se lo vincula con... Ellos mismos lo apodaron el castillo de Harry Potter de forma más simple, mientras vemos algunas de las imágenes. Realmente la estructura propia llamativa, y el hecho también bastante particular, porque en medio de este conflicto atacaron puntualmente esta estructura. Decíamos, seguimos con una situación bastante complicada, no muy lejos, esto ocurre ya en Sudamérica, Brasil está sufriendo muchísimo las inundaciones, sobre todo en cercanías a Río de Janeiro, esto ocurrió en Santa Teresa cerca, y vamos a observar, la que está es la alcalde, está haciendo un video institucional, mientras de fondo el río Marrecao se lleva al puente, es realmente impactante, porque ocurre en el preciso instante en el que estaban grabando esta serie de institucionales o de videos desde la propia alcaldía de Santa Teresa, y vemos nuevamente a Gisela Kaumo, que es la alcaldesa en este caso, que es una de las tantas imágenes que esta semana ha dejado esta situación compleja, que también provocó 29 muertes hasta esta noche. Hay infinidad de personas y familias evacuadas, una realidad compleja la que están atravesando en Brasil. Y nos corremos un poco de lo que veníamos diciendo, y este hecho particular que si bien no fue tanto viral, pero a nivel internet es un cambio, porque aparece Haaland que ya con Messi y Ronaldo alejándose un poco a poco, quizás es la figura más relevante en el mundo del fútbol, y que se suma a Clash of Clans, ¿qué es Clash of Clans? Es un juego, videojuego de celulares y de tablets, que es el séptimo a nivel histórico de descargas, es decir, es un juego bastante importante, y que Haaland aparece como lo que se llama la skin, que es un diseño de uno de los personajes, que casualmente se llama el Rey Bárbaro, vemos un poco lo que fue la presentación, que esto es un pequeño cambio, porque si bien existen los videojuegos, existen las colaboraciones, es el primero del tamaño de Haaland que se suma directamente a lo que es un videojuego, ya vimos colaboraciones, ahí cuando vemos la versión de Haaland del Rey Bárbaro, decíamos, Haaland como que rompe un poco este esquema, y es el primero que se introduce directamente en un juego que no tiene nada que ver con el fútbol, no es una colaboración, no es un patrocinado, sino que directamente su imagen, su nombre caricaturizado, pero aparece en lo que es un videojuego por fuera del fútbol, que abre un poco la puerta de lo que ya se había realizado en ocasiones con Neymar y con Messi en Call of Duty, que es un juego de tiros que tenía sus propias voces y demás, pero bueno, acá Erling Haaland rompiendo un poco ese esquema y quizás uno de los videos más llamativos a nivel viral de esta semana. Bueno, todo esto obviamente lo encuentran en ellitoral.com. Todo y mucho más en ellitoral.com. Gracias, Gonzalo, buen fin de semana. Buen fin de semana.